¿Graban una figura oscura durante una parálisis del sueño? ¿Graban una figura oscura durante una parálisis del sueño? ¿Te despiertas incapaz de moverte, casi sin poder respirar? ¿Sientes un peso opresivo en el pecho? ¿Y detectas alguna presencia maligna en la habitación? ¿Estás siendo víctima de la parálisis del sueño? ¿Alguna vez has tenido una experiencia similar? ¿La respuesta la encontramos en la gran cantidad de comentarios de nuestros lectores, que se han atrevido a publicar sus experiencias en la ¿Parálisis del sueño? ¿Ataques del más allá? ¿Y? ¿La parálisis del sueño y su conexión con el mundo paranormal? ¿Y que demuestran que se trata de un fenómeno muy real en nuestra sociedad? ¿Todas las experiencias tienen algo en común? ¿Las víctimas se despiertan de repente sin poder moverse? A pesar de ello pueden ver, oír, sentir y oler. Tienen la sensación de un gran peso en el pecho y una presencia siniestra en la habitación. Incluso algunas víctimas llegan a reportar olores extraños, el sonido de pasos que se acercan, apariciones de sombras extrañas u ojos brillantes en la oscuridad. Todos los sentidos le dicen a la víctima que lo que está sucediendo es algo muy real e inusual. Y aunque la ciencia tiene su propia explicación para este misterioso fenómeno, muchas personas están seguras que han sido atacadas en su cama por algún espíritu maligno, demonio o, tal vez, un visitante de origen extraterrestre. Como hemos comentado anteriormente, son muchas las personas que han afirmado ser víctimas de este fenómeno, pero hasta el momento nadie había sido capaz de grabar o fotografiar las entidades que acechan en sus habitaciones. Pero ahora un hombre afirma haber sido capaz de grabar una extraña presencia mientras sufría su parálisis del sueño. La parálisis del sueño de Mique Pique Recientemente el usuario de YouTube Mique Pique publicó un sorprendente video donde se puede apreciar una figura oscura mirándole desde el pie de su cama durante un episodio de parálisis del sueño. Según explicó el propio Pique, cansado de tener constantes parálisis del sueño, decidió colocar una cámara en su habitación para filmar lo que sucedía cuando experimentaba la parálisis. Pique publicó su experiencia y video en un conocido foro de misterios, asombrando incluso a los más escépticos. Su comentario decía lo siguiente, Hola, recientemente tuve una parálisis del sueño, y fui testigo de algún tipo de figura oscura en la parte final de mi cama. Se quedó allí observándome, y aunque era difícil distinguir exactamente lo que era, yo podía sentir y percibir con todo mi ser que no tenía nada más que malas intenciones. Fue la experiencia más aterradora de mi vida. Todo lo que quería hacer era levantarme y gritar para conseguir alejarla de mí, pero yo no podía decir ni una palabra y no tenía control sobre mis músculos. Yo estaba completamente paralizado. No estaba seguro de si estaba soñando o no, parecía tan real, pero yo estaba muy confundido y asustado. Yo soy un racionalista y muy escéptico con ningún interés en la actividad paranormal, pero después de investigar un poco me pareció que había una posibilidad de que esta entidad fuera real. Sé que muchas otras personas de todo el mundo informan de ver lo mismo y han tenido experiencias muy similares. Así que decidí colocar mi cámara de vídeo y grabar mientras dormía. Realmente no esperaba encontrar nada. Lo hice más para quedarme tranquilo ya que últimamente estaba encontrando dificultades para conciliar el sueño por el miedo de tener esta experiencia de nuevo. Después de ver las imágenes en las primeras horas no observé nada inusual a no ser por un pequeño aumento en el gráfico de audio, así que continué mirando el vídeo. Mi corazón se detuvo cuando observé lo que parecía ser una especie de fantasma o entidad evaporándose por encima de mi cama. He visto las imágenes una y otra vez tratando de obtener una explicación lógica para lo que podría haber causado la imagen fantasmal, pero no he sido capaz de llegar a una conclusión. Realmente estoy empezando a creer que capturé en vídeo una entidad real durante mi parálisis. Esto me asusta tanto que ya no puedo dormir en mi habitación. He dormido en la habitación de amigos, ya que ahora es demasiado aterrador para mí dormir solo. Un fenómeno completamente real y sin explicación. Pero no se hicieron esperar los comentarios de otros usuarios, que como siempre había algún escéptico, muchas personas creyeron la experiencia de Pique y su vídeo. Pero dejando de lado si el vídeo es un engaño o si es algún tipo de anomalía visual, está claro que miles de personas en todo el mundo sufren de la parálisis del sueño y aunque en algunos casos tienen una explicación lógica en otros la explicación es sobrenatural. Solo aquellos que hemos pasado por esta terrible experiencia sabemos lo que se siente y sabemos a la perfección que lo que estamos viviendo es real, incluso cuando llegamos a observar extrañas formas humanas o sombras oscuras.